A ver, en el Facebook. Y ahí no. Calma, calma. Vamos a comenzar. Bueno, cuando hablamos sobre adultos mayores, pensamos en lo más valioso que tenemos. En juegos de infancia, amor incondicional. Pero lamentablemente las cifras aumentan y nuestro país envejece. Pocas veces tenemos las herramientas para evitar su deterioro. Para hablar sobre esto y el libro de actividades para el adulto mayor, tenemos a la kinesióloga Consuelo Díaz, creadora del libro. Pero antes, quiero agradecer a los auspiciadores que siempre me acompañan. El medio www.lavozdecuricó.cl y decoratalca.cl Mi querida Consuelo, qué rico poder hablar contigo en esta instancia ya más profesional. Sí. A ver, ¿qué te motivó a preparar este material? Ya, primero que todo, ante todo, cierto, agradecerte por la oportunidad que me estás dando de poder presentar esta guía de refuerzo cognitivo, ya de estimulación cognitiva, porque es un emprendimiento ya que nació en esta época, en esta pandemia, ya que la estoy realizando con mucho cariño. Y, bueno, la motivación, cierto, fue poder ayudar a los adultos mayores. Eso es lo principal. Eso fue lo que me impulsó a poder estar y poder hacer esta guía. Qué lindo. ¿Cómo puedes adquirir la esperanza, digamos, porque para quienes vivimos con adultos mayores es un tema? Sí, mirá, tengo varios métodos para que me puedan contactar. Primero, el más importante es mi teléfono. Yo he ido tratando de responder todos los mensajes de acuerdo al tiempo que tengo, ¿cierto? Mi teléfono, para que lo puedan anotar, es más 569-4512-3779. Ya, también, mi medio más importante, como mi red social más importante, es Instagram. Ya, entonces, pueden encontrarlo en kine-domicilio-talca. Ya, y también a través de Facebook, por el mensaje interno, también ahí me pueden contactar. Ahí, por cualquiera de esas tres vías, puedo responder. Dentro de mis tiempos trato de responder lo antes posible, mandar la información lo más rápida posible, y agendarlo y así poder realizar el envío y la entrega lo más rápido para que así puedan tener el kit los adultos mayores en su casa. Claro, y ¿por qué considera necesario comprarlo? Mira, es un súper material. Está hecho, primero, con mucho profesionalismo, ya mucho cariño, mucha dedicación. Durante dos meses, más o menos, estuve haciendo esta guía, recopilando información, recopilando ejercicios, creando muchos ejercicios. La mayor parte de la guía son solo ejercicios creados, ya por mí, y agregándole distintos tipos de cosas que fuesen necesarios, que los adultos mayores pudiesen tener, ya, como, por ejemplo, algunos tips de alimentación, ya, algunos mensajes también esperanzadores para ellos, distintas cosas que hagan, ya, que esta guía sea solo para ellos, ya, es para el adulto mayor totalmente, ya, entonces, es un súper material hecho con mucho cariño, como te digo, diseñado para que ellos puedan estimular y puedan realizar alguna actividad en su casa con un objetivo cognitivo. No realizar algo solamente por hacer, sin ningún tipo de objetivo, ni nada concreto. Esto tiene un objetivo. Cada ejercicio está pensado y dedicado para ellos con un objetivo. Memoria, orientación, ya tareas, funciones ejecutivas. Cada uno de los ejercicios, de los 100 ejercicios, tiene un objetivo, ya, entonces, por eso es súper necesario que lo compren, que lo tengan como un material todos los adultos mayores en la casa. Sí, porque, ¿y para qué es lo más recomendable? Mira, todos los adultos mayores. Aquí en Chile se considera adulto mayor una persona mayor de 65 años, ya, pero sabemos que, por ejemplo, las mujeres a los 60 años, en general, ya se quedan en la casa, ya, está la jubilación. Entonces, desde los 60 años, ya perfectamente una persona ya puede, puede empezar a realizar. Ahora, si hay alguien que quiere realizarlo y tiene menos edad, ya, perfectamente también lo puede hacer. Y hasta qué edad tampoco hay un límite. Ya, tengo adultos mayores que lo están realizando de 95 años. El libro está diseñado, como te digo, para adultos mayores, porque tiene además, yo como lo fui realizando, ya, y fui recopilando, fui generando un libro que fuese de fácil visión, ya, o sea, tiene letra más grande que un libro normal. Si tú te das cuenta, es una letra mucho más grande. Sí, súper bien. Entonces, no tienen que estar agachaditos ahí mirando el libro, ya, está totalmente adaptado para ellos, ya. Entonces, todos los adultos mayores están invitados a que puedan realizar este ejercicio. No es necesario que tengan algún tipo de alteración cognitiva, ya, un trastorno cognitivo, no es necesario. Tenemos que tratar de no llegar a un deterioro cognitivo. Esto, obviamente, no nos va a determinar si tenemos o no vamos a tener un deterioro cognitivo, ya, porque hay otras cosas que también nos van a influenciar. Pero, obviamente, vamos a ir potenciando esto, ya. La estimulación cognitiva, ¿de qué se trata? De ir potenciando, ya, las funciones cognitivas que tenemos nosotros, ya. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? La atención, la memoria, las funciones ejecutivas que es nuestra capacidad de poder organizar una tarea, ya. Ejemplo, quiero ir a comprar algo. ¿Qué tengo que hacer para ir a comprar algo? Tengo que yo pensar cuáles son los pasos, ya. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo vayamos potenciando y que esto lo tiene, obviamente, el libro y es importante que lo puedan ir manejando. Perfecto. Por ejemplo, que alguien tenga demencia senil o comienzo de demencia senil, Alzheimer, esto yo creo que ayuda bastante, porque cuando mi abuelita le dio el demencia senil, cuando estaba viva, digamos, claro, es fundamental tenerlos con la mente ocupada y que vayan respondiendo, por ejemplo, fecha, día, mes, cómo está el tiempo. O sea, aquí se puede ver que la tía Patti contesta con su letra, pero ahí le ponen feño y le ha servido mucho, está súper motivada. Claro. Ahora ya no se habla mucho de demencia senil. Y ahora son los trastornos neurocognitivos, ¿ya? Pero sí es importante que vayan realizando... A veces hay ejercicios que van a ser un poco más complicados para ellos, ¿ya? Porque no quise clasificarlo para una cierta... A un cierta... Personas. No sé, generarlo solamente para una parte 1, ¿ya? Clasificarlos, ¿ya? Porque una persona en general no van a saber en qué estado está su familiar, ¿ya? Entonces, pucha, se van a complicar, le servirá en qué grado estará mi familiar. Entonces, quise hacerlo de manera muy general, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que ellos no se vayan a frustrar, ¿ya? Entonces, si hay algún ejercicio que es más complicado, lo pasamos al siguiente, ¿ya? Si hay un ejercicio, ahí van a haber ejercicios que son mucho más fáciles para ellos y lo realizamos. Entonces, así que vamos haciendo la guía que no exista frustración de parte de ellos, ¿ya? Esa es la idea de la guía, que sea para todos, que sea universal, ¿ya? Lo quise hacer así, como te digo, para que pudiese todo poder generar esta... Pudiesen tener esta guía, ¿ya? Y no ponerse límite, ¿ya? No ponerse límite y poder tenerla y así poder ir haciendo los ejercicios. Y a lo mejor eso también, que a veces necesiten ayuda, también va a generar que la persona, el familiar, tenga que estar con ellos, ¿ya? Y a veces también existe este vínculo, porque la estimulación cognitiva no solamente potencia estas funciones cognitivas, como yo te decía. También hay una parte emocional, familiar, ¿ya? Que también se potencia. Entonces, por eso es tan integral, ¿ya? Por eso también es súper bueno. Dime. Porque, por ejemplo, a la tía Pati le gusta. Ella prefiere hacer sus tareas conmigo al lado. Claro. Y le digo ya, ayer veíamos esto, el alto, bajo, entonces ella me iba diciendo las respuestas, pero quería que yo estuviera al lado. Claro, porque no solamente, ah, ya, listo, con esto mantengo entretenido al adulto mayor, lo dejo haciendo sus tareas, ¿no? Pues precisamente uno tiene que involucrarse y darle la importancia que ellos tienen. Claro. Esto también genera la afectividad entre cuidador y adulto mayor. Y paciencia también que hay que ir generando, ¿cierto? En el cuidador del adulto mayor. Pero uno también va viendo cómo ellos se van motivando y eso también genera un vínculo y es súper bonito. Sí. ¿Y en qué te basaste para crearlo en alguna experiencia con tus pacientes? Porque tú haces kinesiología a domicilio, ¿cierto? Sí, solamente trabajo a domicilio, sí. Mira, yo siempre he tenido un lado, la parte geriátrica, el área geriátrica siempre me ha llamado la atención. Desde mi experiencia con mis propios familiares ya tuve muy buenos abuelitos, entonces siempre tenía un área geriátrica que quería potenciar. Después en el internado también siempre estuve con grupos de Parkinson en la Florida, también estuve en el hogar Buen Samaritano, en Molina, ya entonces siempre el área geriátrica estuvo ahí. Cuando salí de la universidad, mis primeros trabajos siempre fueron con el adulto mayor. Y, bueno, dentro de todos los adultos mayores que he ido atendiendo, este último tiempo estuve atendiendo a un par de pacientes con depresión. Entonces, a veces es súper difícil trabajar con los pacientes con depresión porque es difícil generar ánimo en ellos, ya sacarlos de ese estado depresivo, de no querer levantarse, ya. Entonces, en ese afán de yo querer motivarlos, empecé a llevarles guías para que ellos se fuesen motivando y tener, aparte de tareas físicas, también tener tareas cognitivas, ¿ya? Entonces yo les llevaba estas hojitas para que ellos hicieran y después yo las revisaba. Entonces me fui dando cuenta que una adulta mayor en particular que tiene una depresión hace mucho tiempo, me empezó a pedir guías. Me trajo más guías, me trajo más guías, por favor, tráigame más guías. Entonces yo le llevaba, le llevaba guías. Y así empezamos a llevarle todas las semanas, cada sesión le llevaba unas cinco hojitas ahí para que ella fuese realizando el fin de semana. Entonces ella me decía que le ayudaba mucho porque el fin de semana realizaba sus tareas, enfocaba su atención en otra cosa, ¿ya? Y no pensar y pensar y pensar en cosas que la ponían triste. Entonces ahí me nació y surgió esta necesidad de poder llevar esto a una guía, un compilado, ¿cierto? Un resumen ya mejor, con unas mejoras a esas guías que yo le llevaba a ella, que, como te digo, tenían a lo mejor una letra más pequeña. Entonces dije, ya, esta va a ser una mejora que yo voy a incluir en mi guía. Y ahí fui recopilando todo lo que yo ya en curso, yo ya tenía como información, ¿cierto? Y fui sacando información y creé esta guía bien diversa, como te digo. Y también, obviamente, a ella se la llevé y ahora está feliz con su guía y tiene las guías para hacer todos los días de manera constante. Entonces, eso fue lo que me motivó a poder generar esta guía para que así todos puedan acceder a ella, todos la puedan tener en la casa y puedan disfrutarla. Sí, porque de verdad, por ejemplo, cuando uno tiene un adulto mayor en la casa, ¿en qué se tiene que fijar cuando uno dice unas señales de alerta? Tiempo atrás, por ejemplo, la tía Pati estaba con unos olvidos. Yo le decía, vaya a buscar, no sé, el café y abrí un mueble, nada que ver. O yo le daba una orden, ya, haga tal cosa. Y se desviaba en el camino. No, entonces me preocupé mucho. Pero no, no, ahora, gracias a Dios, ya no tiene eso. Pero hay que ir fijándose qué tipos de olvidos, qué tipos de cosas para ir reforzando más todavía con el libro o en general. Mira, es importante diferenciar. Porque hay olvidos que forman parte también del estrés que uno puede tener. Ya ahora con esto de la pandemia, de repente uno sale rápido y se le olvida la mascarilla. O se nos olvida la llave. Uno va a la cocina y se nos olvida qué teníamos que ir a hacer a la cocina, ¿cierto? Pero eso es porque nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿ya? Pero hay olvidos que no son normales, ¿ya? Por ejemplo, si almorcé, ¿ya? No puede ser normal saber si almorcé o no, ¿ya? No puede ser normal que me olvide del nombre de un familiar muy cercano. Claro, de una persona que no veo hace mucho tiempo, podría ser que me olvide. Pero de una persona con la que yo constantemente me relaciono, constantemente veo, ¿ya? Eso ya no es normal, que yo me olvide de ella. Entonces, esos son olvidos que no podemos dejar pasar, ¿ya? Los otros olvidos pueden ser parte de un estrés, pueden ser parte de lo mismo que estamos pasando ahora en la cuarentena, ¿ya? Pero hay olvidos que son mucho más como peligrosos de alguna manera si nosotros vemos que la persona no está muy aseada, ¿ya? Esas cosas básicas son importantes que nosotros nos pongamos más atención. Eso es importante. Y además, algunos de ellos puedan dormir, por ejemplo, al primer piso, acá duermen el segundo, pero ella sube la escalera conmigo, la baja conmigo, ella si yo no estoy, no sube. También el baño, la tina, tenemos tina, pero ella tiene algo para apoyarse al momento de ingresar a la tina. Tiene brazo metálico para no caerse. Yo la baño, le hago el pelo, le corto la uña, pero porque hay que seguir un protocolo, hay que cuidarla, porque si se llega a caer, fractura cadera segura. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, aparte del tema del libro, tú ves, puedes ver adultos mayores postrados también. Por ejemplo, cuando digas, ya, ¿sabes qué? No veo muy bien a mi tía, a mi mamá, a mi abuelita. Y se puede, por ejemplo, no sé si es por FONASA particular solamente, medios de pago, ¿cómo se puede hacer ahí? Mira, lo que pasa es que por FONASA no se pueden realizar atenciones a domicilio, ¿ya? De hecho, ahora último, hay como, existió toda una investigación por atenciones a domicilio que se estuvieron realizando en Santiago, ¿ya? Entonces, es medio complicado en realidad realizar atenciones a domicilio por FONASA, ¿ya? Por lo menos yo solamente realizo atenciones a domicilio de manera particular, ¿ya? Sí realizo planes, ¿ya? Entonces, una vez a la semana, dos veces a la semana o tres veces a la semana. Esos son los planes geriátricos, ¿ya? Ahora, yo sí obviamente puedo dar, o sea, doy boletas de honorario, ¿ya? Para los reembolsos, para las ISAPRES, para los seguros, ¿ya? Y todo lo que son los adultos mayores independientes, idealmente nosotros viéramos e hiciéramos ejercicios en los adultos mayores independientes para que no llegaran a estar postrados, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿ya? Ojalá nosotros no tuviéramos adultos mayores postrados, entonces, idealmente nosotros llegar a todos los adultos mayores que son independientes, ¿ya? Y que realicen actividad física de manera guiada y segura, ¿cierto? Por un profesional que sea experto en el área, ¿ya? Y obviamente, claro, también están los pacientes que son un poquito más frágiles, más dependientes, están los postrados. Para todos ellos hay atención quinésica, los postrados también pueden tener atención para el tema de las escaras, de la movilidad que tienen que tener ellos, para ayudar a los cuidadores que también sufren un poquito con la movilidad que le tienen que hacer a los pacientes postrados, ¿ya? Y también uno da consejos, claro. Entonces, para todos los adultos mayores hay terapias, ¿ya? Para todos ellos hay terapias que se puedan realizar. Ahí sí, lo que pasa es que hay un problema técnico que la tía Pati me hablaba abajo. Cosas de adultos mayores. Sí, porque algunos me dicen, ¿cómo lo haces? Porque, joven, en mi caso me hice cargo de mi abuelita y mi tía con retraso mental desde que tengo 15 años. Entonces, todos conocen a la tía Pati, pero nadie sabe que también estaba mi abuelita y que salir con dos adultos mayores a los 25 años no era fácil, sin auto, en mí. Tratar de, las bañaba así, primero una, después la otra, la espalda se va resintiendo, después empiezan, claro, uno le empieza a conocer los gustos, el carácter de ellas va cambiando, la paciencia tiene que ser un tema. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y a veces la gente me dice, me traje a vivir a mi suegra a la casa, me traje a vivir a mi mamá. Y es una demanda, como soy corredor a propiedades, siempre la gente dice, necesito una casa con dormitorio y baño en el primer piso. Porque me traigo a mi mamá, me traigo a la suegra. Entonces, es súper importante habitarles un lugar decente, un lugar libre. Súper importante, súper importante, como recomendación general, evitar las escaleras, como tú misma me decías, eso de las tinas, ojalá los adultos mayores no tuvieran tina para que no tuviesen el riesgo de poder caerse. Porque una caída en un adulto mayor, a los dos años, ya es muy probable que esté postrado, porque recuperarse de una caída en un adulto mayor es súper complicado. O sea, sí o sí tienen que tener terapia. Entonces, tenemos que evitar al máximo una caída, ya. Por eso mismo, realizar actividad física cuando ellos están bien es importante, porque así vamos potenciando ya las habilidades que ellos tienen. Ya hacemos taller de caída, ya, para evitar la caída, para saber qué tienen que hacer si ellos se caen. Ya, eso también es importante, porque si se quedan, se caen, y no saben qué hacer. Ya, entonces, eso es súper importante que ellos sepan cómo pararse, cómo buscar ayuda, ya. Para eso son los ejercicios, todas las cosas que se han hecho. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ya, mi abuelita que he postrado un día para otro, de repente la miro y digo, ¿no vienen con manual de instrucciones? No. No sabe qué hacer. Claro, la persona que ha postrado no la mira, está en la cama, y yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Cómo la trato? ¿Cómo la doy vuelta? De repente me vi mudando, cuando ni siquiera tengo un hijo, no sé, mudar una guagua. ¿Cómo la baño? ¿Qué artículos hay? Y uno, es todo un mundo que se abre. Me di cuenta que hay muchas técnicas para girarla, porque si estoy sola, hay que tomarla de cierta parte de la ropa. Entonces, ¿hay alguna capacitación para familiares de postrado? Mira, en los SPAM existen talleres para cuidadores de adultos mayores. Ya, ahora, por la pandemia, obviamente todas esas cosas quedaron canceladas, pero sé que existen esos talleres. Y también se podrían generar en las sedes de adultos mayores o en las sedes sociales. ¿No podríamos hacer un taller online? Sí, por supuesto, por supuesto que se pudiese hacer algún taller. Ya, obviamente, online es mucho más difícil poder realizar, por el hecho de que uno necesita que ellos vayan probando, vayan viendo cómo se realizan las tomadas, ¿ya? Pero se pueden dar algunas instrucciones, algunas cositas que puedan ir ayudando a poder hacer un manejo de los adultos mayores, sobre todo en los postrados. Claro, y además que son los más complicados. Todo lo que tiene que ver con adultos mayores es muy caro. El colchón antiguo, el apoyo técnico lo prestan en los SPAM, acomodato, la silla de ruedas, a veces el burrito. Eso pasa con el baño, por ejemplo. Ya, el baño. En mi casa había una silla plástica, esas típicas de terraza que van súper bonitas, le hicieron un hoyito en el medio y le pusieron una pelea. Ya, tenemos el baño. Pero yo me acuerdo que mi abuelita no se levantó más al baño. Ya sigue la chata. Es el paso dos. Después de la chata, los pañales y la escara. Llegó a tener una escara a grado cinco. Sí. Claro, no, horrible, súper mal. Por favor, una cosita rojita en la parte trasera. Claro. O escodo, tobillo, la parte trasera, ya. En ciertos puntos que son más. Y se ve rojito primero y uno dice, ¿qué será eso? Y de un día para otro, esa es cara. Es una cosa impresionante y ahí es más complejo. Claro. Entonces, por eso es tan importante tomar las precauciones y mantener bien a los adultos mayores que tenemos en la casa para evitar. Para que no lleguen a eso. Sí. Evitar las caídas y mantenerlo lo mejor posible. Que no lleguen a esa condición de postrado. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que queremos evitar. El zapato sin taco, que bailen en la casa, uno hacerlos participar. Yo creo que eso es como bueno, que participen, que se rían, que uno los integre a todas las actividades. Claro, exactamente. Súper. ¿Y qué rutinas de ejercicio, por ejemplo, tú le puedes recomendar a algunos adultos mayores que estén en sus casas? Mira, en la misma guía del adulto mayor también vienen incluidos ejercicios físicos. Ya, ahí también tú la puedes mostrar. Vienen 11 ejercicios. En la parte final, antes de la parte de las mandanas están los ejercicios. ¿Ya? Entonces, yo solamente incluí en esa guía ejercicios que fuesen seguros. ¿Ya? Claro. Vienen todos con la explicación, la metodología, la cantidad de repeticiones que tienen que realizar. ¿Ya? Hay una primera parte que es la movilidad articular y luego ejercicio. ¿Ya? Entonces, son todo ejercicio en general que están apoyados por una silla. Eso, como te contaba, porque yo no sé a cuántos adultos mayores esto va a llegar. ¿Ya? No sé si va a existir una persona que al lado los va a estar apoyando. Entonces, lo más seguro es que ellos estén en una silla. ¿Ya? Una silla que sea buena, que sea firme, como sale ahí súper recalcado. ¿Ya? Entonces, que ellos puedan ir realizando estos ejercicios. Y la movilidad articular, como sale ahí, es súper importante para que se muevan las articulaciones, se lubriquen, para que le den movimiento a nuestros músculos. Sobre todo en las mañanas. Cuando se levantan, es súper bueno que hagan esa movilidad articular. Después vienen ejercicios de fuerza. ¿Ya? Para que se pueda mantener el músculo. ¿Ya? Y también sería importante, ya ahora con una persona que los pueda guiar, los ejercicios de equilibrio, porque eso nos va a ayudar a prevenir las caídas. ¿Ya? Ya a que ellos puedan reambular, puedan caminar y no tengamos tanto riesgo de que se caigan, por ejemplo. ¿Ya? Para que puedan subir la vereda y tengan esa capacidad para levantar el pie. ¿Ya? Todas esas cosas son importantes. ¿Ya? Para nosotros eso es algo muy normal, pero para ellos no es algo fácil de realizar. Y también los ejercicios de flexibilidad. ¿Ya? El hecho de que ellos tengan flexibilidad, ¿qué por ejemplo va a generar? Que ellos se puedan abrochar el zapato. ¿Ya? Que se puedan jabonar solos. Que se puedan peinar. Que puedan hacer distintas actividades que generan autonomía en ellos. ¿Ya? Que se pongan... Eso. Lo que buscan los pilares fundamentales de la actividad física en el adulto mayor son la funcionalidad. ¿Ya? La autonomía. Y que mejoren ellos la calidad de vida. ¿Ya? Nosotros no queremos que el adulto mayor vaya a correr una maratón. No queremos que se le pasen todos sus dolores. Porque ellos van a tener dolores. De por sí van a tener dolores porque tienen artrosis, tienen artritis. Ya hay mucha fibromialgia ahora también. ¿Ya? Pero nosotros que queremos que ellos sean lo más autónomos posibles. ¿Ya? Que ellos no tengan que depender de una persona que tenga la fuerza suficiente en las piernas para parar y sentarse de la mesa. Parar y sentarse de su cama. Para que vayan al baño solitos. Para que se puedan llevar la comida a la boca. ¿Ya? Para que puedan tomar la taza. Todas esas cosas que son tan pequeñas, pero que hacen una gran diferencia en el adulto mayor. ¿Ya? No tener que depender de que alguien le tenga que llevar la comida a la boca. Que tengan la capacidad de cortar su propia comida. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros buscamos. Que ellos sean funcionales. Que sean autónomos. ¿Ya? Esos son los pilares fundamentales de una atención geriátrica. ¿Ya? Obviamente vienen, uno realiza la primera evaluación. Y ahí uno va sacando todos los objetivos. ¿Ya? De acuerdo a la parte inicial. Pero eso es lo más importante. ¿Ya? Y también otros ejercicios. La respiración. También eso es súper importante. Que ellos mantengan su capacidad pulmonar. Sus músculos respiratorios. Porque eso también es otra cosa que se va perdiendo con los años. ¿Ya? Llega un punto donde el adulto mayor pierde la capacidad de hacer una tos efectiva. ¿Ya? Y entonces encontramos a muchos adultos mayores con las secreciones ahí después. Cuando ya son más, ¿cierto? Más viejitos. Entonces, tienen las secreciones ahí acumuladas. Porque tienen poca capacidad para toser. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque los músculos no están capacitados. Entonces, tenemos que hacer ejercicios respiratorios para que esos músculos sean capaces y tengan la fuerza suficiente para generar una tos efectiva. ¿Ya? En eso se basan las actividades físicas en general en el adulto mayor. Porque yo en las mañanas llevo a ustedes un baño. Yo hago alguna serie de ejercicios. Tengo una estática, una bicicleta estática que ocupaba yo y ahora la ocupa la tía Patti. Y comenzó con cinco minutos. Y ahora, toda la mañana, hace media hora, como si nada. Y súper tranquila, súper relajada. Y, pucha, eso la ha mantenido. Siento que había un cambio en ella. Súper bien, súper bien. Claro. Cuando los adultos mayores ya tienen una rutina de realizar ejercicio físico, actividad física, ya durante un mes, dos meses, ya se generan ellos esta necesidad por hacer ejercicio. Y va generando estas hormonas de la felicidad, ¿cierto? Que todos conocemos. Entonces, ellos se acostumbran y el mismo cuerpo le pide realizar este ejercicio. Ya, porque ellos además se empiezan a sentir mejor. Ellos van a sentir que se sienten mejor, que tienen más energía, que los músculos ya le van respondiendo mejor. Ya que se puede levantar con más ánimo en la mañana. Entonces, súper, súper bueno. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo te gustas difundir el link? ¿Cómo te gustaría potenciarlo? Mira, primero, bueno, esta para mí ya es una súper oportunidad. Ya poder llegar a la gente a través de esta plataforma es súper importante para mí. Y estoy preparando también la opción de realizar una página web, ya, para poder también llevar este libro y poder mostrarlo en otras partes, ya. Y seguir potenciando, obviamente, mis redes sociales, el Instagram, que es donde yo más tengo ahí actividad, ya. Y poder también, la idea de esto es partir con el libro, ya, y también continuar con otros tipos de elementos para los adultos mayores. Me encanta esta área, me encantaría poder seguir aportando a todos los adultos mayores y generar juegos, puzzles, distintos tipos de actividades para que ellos puedan tener en la casa, tener un set de distintos tipos de cosas que los puedan ir ayudando. Sí, por ejemplo, acá le compro una tureca, que es tipo de juego, aquí donde tienen que ubicar imágenes, secuencias, en algunos supermercados. Yo compro todos esos jueguitos como hasta seis años, más o menos, que son ideales, con monitos grandes. Entonces, como bastante buenos. Ahora, ojo con Instagram, porque Facebook es lo que me va a ocupar los adultos mayores. Sí, sí. Eso también te iba a decir, que también hay que tratar de, voy a tratar de potenciar el Facebook. Y te iba también a hacer una acotación. Que la idea, ahora en general hay muchas herramientas ya que se pueden encontrar para los adultos mayores, que uno las pueda adaptar. Como tú dices, uno puede encontrar en el supermercado algunas cositas, pero la idea no es infantilizar a los adultos mayores. Entonces, mi idea es poder generar, no sé, un puzzle, pero con cosas que no sean siempre infantiles. ¿Por qué siempre tienen que ser cosas de niño chico si pueden ser cosas para adultos? Y ella mentalmente tiene seis años. Sí, claro. Sí, claro. En el caso de ella, exactamente. Pero podríamos hacer set que sean para los adultos mayores, ¿ya? Entonces, generar imágenes que sean para ellos y no siempre con el monito, no infantilizarlos, porque ellos ya pasaron esa etapa. Ya, claro, obviamente uno a veces vuelve un poquito, pero esa no es la idea. Ellos ya pasaron eso y nosotros tenemos que tratarlos como lo que son. Ellos tienen mucha sabiduría, ya nosotros podemos sacar mucha información, ellos tienen mucha experiencia. Entonces, ellos nos pueden traspasar mucha información a nosotros, ¿ya? Y esa es la idea, poder generar algunos implementos que sean especiales para ellos. Que eso yo por lo menos no lo he visto mucho y esa es la idea, poder ayudarlos en ese tema. Claro, la idea sería que se implementara en los hogares. En los hogares, en los hogares de larga estadía, claro, por supuesto, eso sería ideal. Porque, claro, a veces están sentados nomás o la única distracción que les entregan es la tele. Exactamente. Y la televisión tiene lo malo de que a veces solamente les muestra la delincuencia, que ahora la pandemia, que todo es malo. Entonces, ellos generan mucha preocupación, se duermen con preocupaciones, con todas las cosas malas. Entonces, no es necesario. O sea, ellos no van a cambiar el mundo, no les va a pasar nada. Entonces, la idea es que ellos consenten su atención en otras cosas. Tienen que manejar la información justa y necesaria. De hecho, ahí en la guía también sale una pequeña recomendación. Información justa y necesaria. No es necesario que vean tanta delincuencia, que se vuelvan locos, con que los van a entrar a robar, que esto. Porque si no, solamente generan preocupación, sí. Entonces, tenemos que tratar de sacarlos un poco de todo ese tema. ¿Y ahora qué hacemos con los adultos mayores que viven solos? Porque en Talca hay una gran cantidad de adultos mayores, pero es enorme. Y hay muchos que viven solos, que yo creo que tienen solamente a sus vecinos, que los pueden resguardar, socorrer. En caso de, hay gente que tiene hijos que viven en otras ciudades, o muchas veces son víctimas del abandono de su familia. O sea, que es más común, lamentablemente, lo que quisiéramos escuchar. Pero, ¿qué hacer ahí? ¿Qué recomendaciones? Porque a veces tampoco tienen recursos, porque tienen unas pensiones que no le alcanzan los remedios. Entonces, tienen que abastecerse solo con los medicamentos de los SESFAM. Y cuando no hay ahí, no tienen plata para comprarlos. Entonces, ¿cómo lo hacen para el supermercado? Ellos no van a manejar las redes sociales ni internet como para hacer un pedido por pedido. Claro, obviamente hay una realidad que es súper complicada, y lamentablemente no lo podemos solucionar de un momento a otro. O sea, es súper complicado ese tema. Ojalá ningún adulto mayor estuviese solo, ¿cierto? Y hay que tratar de, bueno, de las redes de apoyo. Aunque ellos estén solos, la idea es que siempre al menos tengan una red de apoyo, como tú dices. Aunque sea el vecino que los pueda ayudar, ¿ya? Mantener igual las redes de contacto. Llamar igual a los hijos. A veces igual los adultos mayores piensan que solamente ellos tienen que recibir las llamadas. Ellos igual pueden llamar a sus hijos. A veces se pueden comunicar con el celular. Generar igual ellos las comunicaciones. ¿Ya? Pedir ayuda cuando es necesario. Ya, pero en realidad es una realidad que es súper complicada. Lo importante es que ellos puedan mantener igual una rutina. Ya, que ellos igual se levanten todos los días. Igual pueden realizar ejercicios. Pueden realizar su estimulación cognitiva. O sea, ya, pueden poner música. No siempre la televisión. Darse ánimo. Yo a todos mis pacientes también les digo. Todos los días un día nuevo. Ya, por algo estamos acá. Por algo todavía estamos acá. Y que, claro, podemos ir a jardinear. Si tenemos otras cositas ahí en el parque. O sea, bordar, tejer. A los hombres igual esa parte como que a veces les cuesta más. Pero ahora tenemos también esta posibilidad de este libro. Ya, escuchar música. Ya, entonces hay que tratar de ir generando igual rutinas. Pero nunca quedarse acostados. Eso es como que lo que yo más les digo. Por ejemplo, cuando nosotros como personas más jóvenes podríamos también estar atentos de nuestros vecinos. No saber quiénes viven cerca de nosotros. Justo como un tema de humanidad. Por supuesto. Decir, señor, usted la viene a visitar a alguien. Necesita algo. No cuesta nada. De repente hacerle un favor. No, claro. Claro. Y ha habido de mucha gente que vive sola. Y se han caído. Se han fracturado. Y no han estado cerca del teléfono. Y ahí quedan. ¿Cómo se acercan a un teléfono si están fracturados? Entonces han sido temas dramáticos. Y si nadie los llama en el día. Jodieron. Bueno, o sea, ahí quedaron y nadie se preocupa de ello. Entonces es una situación terrible. Es súper complicada. Es súper complicada la situación en realidad. Ojalá, como te digo, nadie tuviese que pasar por esas situaciones. Pero, claro, la recomendación en general, lo que yo te digo, es tratar de mantenerse lo más activo posible para que no lleguemos a esa caída. Tratar de no llegar a estar postrados. Ya, eso es lo que tenemos que evitar. Ya, en general, todos vamos a llegar a esa... Todos dicen, pucha, ojalá yo me fuera aquí de este mundo de un solo me da un infarto y me voy. Ojalá todos fueran así y no tener que llegar a la vejez y tal, ¿cierto? Pero todos vamos, en general, todos vamos para allá. Son pocos los que les pasa de un momento a otro, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de... Va a quedar. Claro, tenemos que tratar de llegar lo mejor posible a la vejez. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo actividad física, ¿ya? Esa es una parte súper fundamental. Ya, darse el ánimo de realizarlo tres veces a la semana. Y si lo podemos hacer todos los días, media hora, súper bien. La recomendación son 150 minutos a la semana, ¿ya? Entonces, ojalá ir haciéndolo todos los días para que nos mantengamos súper bien. Y eso también, mamá, ¿cómo de 40, 40 o algo? Por ejemplo, para mí, ¿cuánta actividad física necesito a la semana para llegar a una vejez mejor, digamos? Sí, lo mismo. Lo mismo, ojalá, para que nosotros seamos activos, para considerarse no sedentarios, son los 150 minutos semanales, ¿ya? De actividad vigorosa, ¿ya? Entonces, claro, ahora nosotros, obviamente, podemos realizar una actividad ya, ojalá, bicicleta, un trote, algo que en el adulto mayor un trote no lo va a realizar por el tema de las articulaciones, ¿ya? Pero también hay que mantenerse activo para llegar a la vejez lo mejor posible. De manera digna. Además que antes te hablaba de vejez a los 60 años, ahora vejez 80-90. Claro, exacto. Se prolongó la vida de la gente y ya hay cuarta edad de esto. Exactamente. Los mayores de 80 son muchos. Y volvamos a repetir, ¿cómo te podemos ubicar? ¿Para el libro? ¿Para consultas? Para que anoten el teléfono. Más 569-4512-3779. Ese es mi teléfono por WhatsApp, por llamada, no hay ningún problema ahí, yo voy respondiendo ya lo antes posible. Yo también estoy haciendo domicilio ya con todas las medidas de seguridad, también para que lo sepan. Ya, con la mascarilla, la careta, todo bien protegida. Así que también a veces me cuesta responder, no contesto tan rápido, pero trato de hacerlo sí o sí a la hora, hora y media como máximo. Ya, por el Facebook, a través de mi propio Facebook personal, ya, también contesto los mensajes internos. Y por el Instagram, kine-domicilio-taxca. Ya, y ahí cuando tenga mi página, espero tener mi página pronto, también ahí van a poder conocerla. Esquino de mi hija. Me parece. Excelente, porque de verdad estas cosas son, pucha, motivan harto, motivan harto, y hacen que también uno pueda decir, en realidad los jóvenes sí están interesados a los adultos mayores. Y que no sea todo más. Sí, así es que Consuelo, te agradezco. Espero ya después que se te vaya ocurriendo cualquier otra cosita, tenemos otro contacto, otra conversación tan linda y tan grata como la de hoy. Así es que infinitamente. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Como yo les he dicho a cada uno de los adultos mayores que le he ido entregando el libro a las personas que me lo han ido comprando. Que ya son más de 50, en dos semanas he vendido más de 50 libros, ya, y tengo muchos pedidos para esta semana. Y obviamente se viene la segunda edición, cuando ya terminen el librito van a poder tener la segunda edición con otros ejercicios, mejoras y todo. A todos les digo que está hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, especialmente para ellos, para que puedan estimular su cabecita, ya, para que ellos entiendan con un lenguaje mucho más cercano, para que realicen una actividad con un objetivo, ya, no sea hacer cualquier cosa y ver televisión y no tener ningún objetivo cognitivo. El libro está hecho totalmente para ellos, con letra grande, como te digo, realizado con, como tú también mostrabas, con fecha, ¿cierto? Fecha, día, hora, para mostrar también cómo está el día, el clima, y con cinco ejercicios por día. Ellos pueden hacer más o pueden hacer menos. Eso es decisión, decisión de cada uno. Por ejemplo, el trabajo de cocina. Claro, ahí tienen que ir categorizando. Claro. Entonces, la idea es que ellos hagan cinco ejercicios, realicen cinco ejercicios diarios, ya, y cada día son distintos tipos de ejercicios. Está el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ya. Entonces, también hay una parte súper importante que es de la parte de memoria, pero solamente tenemos, vamos a recordar memoria que nos trae pura felicidad. También este guía es un cuaderno que queda como un súper recuerdo para la gente que, para los cuidadores, con la propia letra de la persona, el propio adulto mayor lo va a escribir con su letra. Entonces, un lindo recuerdo que va a quedar ahí plasmado con sus palabras, sus pensamientos. Entonces, eso también hace una retroalimentación que me ha llegado. Y qué más lindo que es del adulto mayor que uno tanto quiere, tanto ama, poder tener de su propia letra, su propio pensamiento, tener ahí algo guardado de ellos. ¿Cierto? Así que espero que lo disfruten, espero que les guste. Y ahí cualquier cosa me pueden escribir. Y muchas gracias, Claudia. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Chao, chao, chao.